Antes de empezar, queremos recordaros que tenemos canal secundario que se llama Eneas y Ferapa y que Eneas también tiene su propio canal que se llama Eneas Bleg y que además podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en el mío que es Carmen Ferapa en el de él que es Eneas Bleg. ¡Nos vemos por allí! ¡Bienvenido! Soy Carmen Ferapa con... Eneas Bleg y os traemos otro vídeo de... ¡Reacciones! ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar a estas palabras de México no existen en España. No sé, yo me voy a saber de cómo van a ser palabras muy extrañas. Como muy difíciles de pronunciar para nosotros. ¿Cómo no? Sí, sí, esto no lo había pensado. Tengo intriga la verdad. La verdad es que mola el concepto del vídeo. Las palabras que sean de México que no existan aquí, da bien conocerlas para cuando vayas para allá, pues, hombre... Defenderte. Exactamente, que si te lo dicen no te quedes en plan de... Así que bueno, vamos a ver qué palabras son las que existen en México y en España, ¿no? Es cierto, darles muchísimas, muchísimas las gracias a todos los que estéis viniendo y a todos los que nos ponen recomendaciones en los comentarios, muchas gracias. Si te has dado que recomendarnos, un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso, lo que sea, ponlo en los comentarios porque estamos los dos siempre leyendo y contestando. Hasta la primera vez que nos estás viendo, te invito a que le dejes al botón de suscribir porque subimos vídeos... ¡Todos los días! Pues vamos a ver, estas palabras de México no existen en España. ...pijama y sé que cuando mi madre lo vea va a decir... Estoy grabando este vídeo en pijama y sé que cuando mi madre lo vea va a decir... ¡Ana, por Dios! Pero, ay, ya, ¿qué más da? ¡Holi! Mi nombre es Ana del canal Lady Avellana Viajes y si tú es la primera vez que ves uno de mis vídeos, bienvenido o bienvenida a la comunidad Lady Avellana. Aquí me dedico a hablar de viajes y cultura y ahora mismo estoy en Corea del Sur, pero voy viajando por todo el mundo y haciendo contenido de todas partes que si te interesa este tema, ya sabes, acuérdate de suscribirte por ahí abajo. El caso es que es un poco tarde en Corea, pero me apetecía muchísimo grabar este vídeo, llevaba un tiempo ideándolo y hoy era como, ¡Ay, me apetece! Tengo el estado de ánimo y todo. Entonces, pues en pijama y todo, aquí estoy para contaros. Y es que resulta que hace ya... Hace ya cuatro años, en el año 2015, oh my god, me fui de intercambio durante un año a México y cuando estuve allí se me pegaron muchas expresiones mexicanas. Y esto era un problema, porque cuando llegué a México con mi acento español, los mexicanos se reían de mí. Cuando se me pegó el acento mexicano y fui a España, los españoles se reían de mí. Y aquí la cosa es que mi novio, que es coreano, él habla español, nos conocimos en México. Entonces, entre los dos, ahora que estamos viviendo juntos, hablamos un español súper mezclado, que no es de España, no es de México, no es de ningún lado y es de todas partes a la vez. Así que sí, en mi día a día sigo usando muchas expresiones mexicanas. Y esto está muy bien cuando estoy con mi novio, que me entiende, cuando estoy con mexicanos, que lo entienden, pero es un problema cuando estoy en España y de repente digo, no mames, y me dicen, ¿qué? ¿Qué significa eso? Pero como estoy en Corea del Sur, que es más fácil todavía porque nadie habla español directamente, bueno, venga, os voy a contar qué expresiones son esas que todavía digo de México. La frase que más se me pegó, que la uso muchísimo y ahora me cuesta un montón sustituirla, es ni modo. Lo más parecido que se me ocurre en español a España sería como, ¿qué se le va a hacer? Pero es como súper largo, ni modo, es mucho más corto, más instantáneo. ¿Y cuándo se usa esto? Por ejemplo, tenemos un plan y me llega alguien y me dice, Ana, que al final no vamos a poder hacerlo y no sé qué, bla, bla, bla. Y dices, ah, ni modo, como no pasa nada, bueno, ¿qué le vamos a hacer ahora ya? De verdad, el ni modo es como una frase súper corta, solo dos palabras que expresan tantísimo y es que me parece insustituible. Así que esta la uso un montón. Hay otra que uso, de la que os hablé hace muchísimo en un vídeo de choques culturales con México, mi vídeo de supervivencia, ese vídeo que trajo tanto amor y al mismo tiempo tanto hate, ese vídeo que trajo tantas confusiones. ¿Por qué? ¿Por qué le trajo hate un vídeo de choque cultural? Supongo porque ella comentó cosas que a ella le impactaron que en México lo verían normales y dirían, pero niña, ¿cómo ves esto raro? Ya, bueno, pero hate por, no sé. Hay gente muy delicada. No sé, lo que ella sintió, ¿no? No sé. Es un poco extraño sentir, o sea, que le llegue a hacer hate por un vídeo así. Mi amiga la psicóloga de Casa Mansión y yo, os mencionábamos una palabra que durante nuestro primer mes odiamos. La odiamos completamente. Pero ahora yo la adoro y la uso un montón. Y es... Ahorita. Y es que sí, yo creo que todos los españoles cuando llegamos a México odiamos la palabra ahorita. Porque cuando te dice un mexicano ahorita, nunca sabes cuándo va a ser, si va a ser verdaderamente ahora, que ya te aviso que no suele ser ahora, dentro de un año, dentro de cinco minutos, o no va a ser. Matador eso. Si me dices ahora, es ahora. ¿Sabes qué pasa? Que encima nosotros somos tan... Padriculados. Padriculados. Somos de la gente de la que llega temprano a los sitios. O sea, a mí que me digas ahorita, yo te estoy esperando y me digas, pero eso quiere decir que en cualquier momento yo no lo quiero decir ahora. Eso es ahora. Ahora, cariño mío, porque me pongas elita y no me lo haces bonito. Ahora. Eso sería un choque para nosotros muy grande, de verdad. Sobre todo para nosotros que somos unas personas que, joder, que llegamos temprano prácticamente a todos los sitios. Que es que es muy raro que nosotros lleguemos tarde. Que si hay que estar en punto, llegamos a menos cinco o menos diez para estar allí antes. No me importaba cuando un mexicano o mexicana me decía, ahorita lo hago. Era como, Dios mío, pero lo vas a hacer o no lo vas a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Sin embargo, ahora ya, ya, ya cogí esa palabra para mí. Y entonces, a lo mejor, mi madre, cuando estaba en su casa, me decía como, Ana, ¿por qué no bajas a comer? Y yo, sí, voy ahorita. Total, que hasta mi familia se acabó aprendiendo el ahorita. Es que es muy útil. O mi novio mismamente me dice como, eh, hacemos no sé qué. Y yo, sí, ahorita. Es como, ah, dentro de un ratito, ahora voy, sí, con calma. Estoy viendo. Así que ahorita es una palabra que pasó del odio más profundo de mi ser. A saber usarla. Al amor más alto e idílico del mundo mundial. Otra palabra que digo muchísimo y que es así, no soy capaz de sustituirla, es tantito. Tantito indica una medida que es inmedible. Es como el ahorita, nunca sabes si va a ser mucho, poco, intermedio. Y esta sí que la usaba mucho más en México. Ahora la uso solo en algunas circunstancias. Más bien, uso tantito cuando quiero decir como, dame un momento, pero no sé si ese momento va a ser largo o corto, no sé cuánto va a durar. Entonces digo como, ay, déjame tantito. Como, ay, un segundito, por favor, espérate. Normalmente ese segundito se convierte en unos cuantos minutos, pero siempre menos de 15 minutos. Pero tantito es una unidad de medida súper útil. Y además, es que no lo neguéis, decir como, tantito, déjame tantito. Suena tan dulce, suena tan tierno. Es verdad, es verdad. Que es mucho más agradable que decir, espera, así que tantito la uso bastante y especialmente con mi novio. Hay otra que no la uso tanto, pero de vez en cuando sí que es como, tengo que utilizar esta. Y la frase es, qué pedo. ¿Qué pedo en México puede querer decir absolutamente de todo? O sea, puede ser como algo bueno, algo malo, de verdad. Incluso hay contextos en los que yo no entendía por qué me decían, qué pedo. A veces me lo decían hasta para decir hola. En plan, yo llegaba, hola, y me respondían, qué pedo. Y normalmente iba acompañado de un güey. Pero yo lo uso en el siguiente contexto. Por ejemplo, estoy así un poco como molesta con alguien. Es que siempre va a ser mi novio, porque es la única persona con la que puedo usar tranquilamente estas expresiones y que me entienda muy bien. Entonces, por ejemplo, estoy un poco molesta con él y le quiero decir como, oye, ¿vas a llegar o qué pedo? Es como una forma de decirle, o qué pasa, pero un poco más suave, ¿no? Digamos que en español, España, yo diría como, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, o qué, qué, qué estás haciendo. Exactamente, aquí se diría, ¿vas a venir o qué coño? O sea, a ver. ¿Qué pasa, vamos a ver. ¿Vas a venir o no? ¿Qué más? Que me suena como mucho más golpeado, pero qué pedo. Me suena así un poco más educadito, más suave. Entonces, la uso bastante. Digamos que qué pedo lo uso a lo mejor cuando estoy un poquito al roce del enfado, pero me quiero relajar y no ser demasiado brusca. Sí, ¿viste así? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? En serio, es muy útil también. También hay otra frase que sí que digo bastante y que tiene muchos equivalentes en español de España, pero no sé por qué me sale muchas veces decir la de México. Y la frase es, no mames. No mames significa algo así como, venga ya, no fastidies, no jorobes, no jo... Pero no sé por qué me sale con mucha facilidad decir, no mames. Entonces, realmente no puedo decir como, es súper útil, simplemente me suena bien y me sale decirlo. Lo empecé a decir cuando estaba en México, se me pegó y ahora sigo diciéndolo. También existía en México una forma más light de decir esta frase que era, no manches. Y cuando estaba en México decía mucho, no manches, no manches, no manches. Y no mames como ya en un tono más elevado, ¿no? Pero no, a lo largo del tiempo dejé de decir no manches y ahora ya digo, no mames. También existe una palabra que se dice, yo creo que en toda Latinoamérica, no solamente en México, pero en español España no se dice. Sin embargo, en gallego, o sea, el idioma que se habla en mi región, en Galicia, existe. Entonces, para mí es súper útil poder traducirlo a español, aunque en España no se use, me da igual, yo lo voy a usar igual. Porque lo hago en gallego, que es mi lengua materna, y lo hago también en español de otra región que nos la mía. Pero me da igual. Y esa expresión es dale. El dale es como el equivalente a vale en español, pero dale suena así como mucho más. Venga, dale. Ana, ¿quieres que vayamos al cine? Dale. Ana, ¿vamos a bailar con las cumbias? Dale. ¿No os parece mucho más sonoro? Dale, dale, que tú sabes. Pues en gallego diríamos dale, que al final, claro, que diga dale, tal vez es un poco extraño si estoy hablando en español. Entonces, directamente digo dale. Y también, muchas veces digo un equivalente a dale, que es muy de México, que es ándale. Ándale, no sé muy bien cuándo lo uso. Yo creo que es más bien cuando quiero como, eso, como darle un toque y como más, no sé, más dulce. Como, sí, venga, vamos, ándale, no sé. Me suena como mucho más festivo, digamos. En cambio, vale, me suena un poquito más cortante. De todos modos, tengo que reconocer que digo muchísimo, vale, lo digo hasta la saciedad. Pero ahora, como que lo voy entremezclando con dale y de vez en cuando, ándale. Y la última expresión que adquirí de México, que se la copié, me la traje para mí, conmigo en mi mochila, a España, a Galicia, a Corea y a cualquier parte del mundo que visito, es la frase, según yo. Según yo, se utiliza para decir como, en mi opinión. Y me parece una forma súper educada de dar tu opinión. Claro, en plan, sería lo mismo, ¿no? En mi opinión, según yo, sí, más o menos. Bajo mi punto de vista. Claro. Pero significa lo mismo, ¿no? Porque según yo, significa. Sí, prácticamente significa lo mismo. Yo soy una persona que intento evitar a toda costa las confrontaciones. No me gusta nada pelear o sentir como que estoy intentando poner mi idea por encima de otra persona. De verdad, me resulta muy incómodo. Sé que a veces esto no es positivo y que debería de intentar reforzarme más. Pero bueno, el caso es que cuando me sale esa cosa de dentro de, no quiero imponer mi idea sobre la de alguien, me parece que queda mucho mejor decir, según yo, bla, 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 bla. Y ahí soltar mi idea, mi opinión o lo que yo viví. Que sí, que es perfectamente sustituible por en mi opinión. Pero en mi opinión me suena, tal vez, demasiado como recto. Y según yo, pues me suena más... No sé, esta me suena igual, la verdad. Me suena lo mismo. Podría decir cualquiera de las dos, pero bien, en España sí se dice según yo. Sí se podría decir, en plan... Según lo que yo pienso, por ejemplo. Sí. Sí, es... Esa es más, no sé. Sí, la veo muy normal. Sí. Tierno más natural, la verdad, tal vez estéis pensando, si me estáis viendo desde España, como... Qué cursi, no hace falta hablar todo el rato tan... No es esto el mundo de Mr. Wonderful. Es cierto, hay veces que hay que hablar seriamente y poner las cosas duras, especialmente cuando estamos en España... ¿Poner las cosas duras? Especialmente cuando estamos en España, que la mayor parte de la gente es más tajante, si tú llegas diciendo, según yo, sí, tal... Puede que haya gente que no te tome en serio, soy consciente de ello. Pero sin embargo, cuando estoy hablando en redes sociales, o cuando estoy hablando con mis amigos, o con gente que conozco en la calle, yo realmente lo que quiero expresar es lo que soy por dentro. Y por dentro yo siento que no quiero imponer mi idea, que quiero ser un poco más dulce y si esa persona quiere captar lo que yo le estoy contando, lo va a captar igual. Y por esas expresiones, como según yo, que me suenan mucho más tiernas, siento que representan mucho mejor lo que llevo por dentro que no otras expresiones. Cuéntame, ¿qué te pareció lo que te acabo de contar? ¿Verdaderamente estas frases te parecen útiles? ¿Estás de acuerdo conmigo o no en absoluto? Y te parece una tontería. Y si eres mexicano o mexicana, me gustaría saber tu opinión de eso de ver a una española que dice por el medio No mames, qué pedo, no manches y todas estas cosas. ¿Te parece raro o no? ¿Qué te parece? También quiero avisar de que sé que para algunas personas puede sonar como una apropiación cultural y sé que quienes piensen eso, muy probablemente yo no les vaya a convencer de lo contrario, pero desde aquí... De verdad... Siglo XXI, hay que avisar de todo, hija. En plan, ¿hay gente que se piensa que eso es apropiación cultural? Hacerte una trenza para que hay gente que le parece apropiación cultural. Pues me parece una chorrada. Sinceramente, yo estaría orgullosa. De que la gente le gusten mis cosas, a mí también. Sí, exactamente. Es como si hago ropa, quiero que la gente use mi ropa. Exactamente, entonces me parece una tontería que la gente... O sea, que alguien no quisiera que usasen... O sea, no sé. Encima de una persona que viaja tanto, pues tú imagínate llevarse tu idioma por ahí y que la gente le interese. No sé, no le veo el error. Y desde mi ser quiero decir que cuando uso estas expresiones lo hago con todo el cariño del mundo porque de verdad me parecen expresiones muy buenas que reflejan lo que soy y cómo quiero expresarme. Así que lo siento si alguien se siente ofendido porque yo de España coja esas frases. Pero en mi defensa solo puedo decir que gracias por dejármelas. Y nada, os estaré leyendo por ahí abajo por los comentarios. Si os ha gustado, dadle un me gusta gigante para que yo me entere. Suscribiros y dadle a la campanita para no perderos ni un solo vídeo de los que suba a partir de ahora. Y si queréis conocerme un poquito más en mi día a día y demás podéis seguirme en mis redes sociales como Lady Avellana Viajes. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vémonos! Después de decir todo eso, de lo de la apropiación cultural y todo eso, estoy pensando y digo ¿Me estaré metiendo en un problema haciendo este vídeo? Realmente lo estoy haciendo sin pensarlo mucho, solo porque me apetecía y porque realmente esas palabras me parecen útimas. ¿Pero me estaré metiendo en un problema? Espero que no. ¡Vémonos! Ves, por Dios, yo quiero pensar que no, ¿sabes? No sé, en plan... Siglo XXI, si te quieren encontrar las cosquillas, te las encuentras. Haced lo que te la gana, sed libre, chicos. Si se ofenden, pues mira, lloras, vas a la llorería, lloras, adiós. No sé, es que yo estaría orgullosa y estaría feliz. ¡Ay, mira! Una persona que ha venido aquí se ha quedado con nuestras frases. ¿Serán porque son peradizas, porque son... no sé, se usan, se... Porque le valen en su día a día. Exactamente, claro. No, no, hay gente que te vino con la tontería esa. Sí, ya, no lo entiendo. Voy a decir lo que me dé la gana, señoras. O sea, a ver, yo pensaba que iban a ser otro tipo de palabras. Pensaba que iban a ser algunas cosas más... no tan conocidas. Pero bueno, me ha parecido interesante, me ha parecido curioso cómo ella iba explicando cómo las usaba en su día a día, el por qué... No sé, me ha parecido muy guay. Quieras o no, cuando vas al sitio se te tienen que pegar expresiones. Por Dios, si fui yo a ganar y me gustó la palabra guagua y estuve cinco años diciendo guagua. Que es que es imposible, ¿no? Que gusta la usa y ya está, así de fácil. No, pero es que si estás todo el rato escuchando, o sea, vives en un sitio en el que estás todo el rato escuchando, no mames, no mames, no mames, que al final se te pega. Al final, sin querer, estás diciendo no mames. Y ya te lo traes porque ya lo interiorizas. Está guay el conocer estas cosas y saber lo que significan estas expresiones. Para que, hombre, para poder usarlas bien, ¿sabes? Que si vas ahí algún día y la usas, que la uses bien. Pero joder, de verdad. Está guay, está guay. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a palabras de México que no existen en España. Muchísimas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo. Bye. Chau. 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 Chau.